Hola, soy Sara Valenzuela y estoy aquí para platicarles del nuevo disco que se llama La Vecina, el segundo disco que hago con una solista, que me lo se llamó La Doeste, y antes de este estuve también en los 90, que se estuvo girando, que se llamó La Dosis, el cual se dice que se ubica ahora, y bueno, este material en realidad yo tenía planeado que saliera mucho tiempo antes, pero por muchas razones y circunstancias de la vida no se pudo dar, y bueno, finalmente coincidimos Jerry y yo con los tiempos y comenzamos a trabajar en el 2010, y todo el año nos llegó a hacer un disco que, digo yo, se cocinó a fuego lento, tuvo un proceso de cocción muy muy lento, pero muy afortunado en muchos sentidos, porque eso permitió que pudiéramos tener colaboraciones muy importantes, muy valiosas para mí, y es un disco que siento que refleja mucho como el momento que estoy viviendo ahora, y también refleja, ¿no?, como estos años entre el lado oeste y en la cocina, cosas que suceden, ¿no?, en la vida diaria, en situaciones muy gozosas, situaciones fuertes, dolorosas, pero que finalmente se traducen en canciones, y pues no sé si tengo que definirlo a nivel musical, creo que las estructuras responden a un rock pop, pero creo que a diferencia del lado oeste, en este material nos dimos la chance como a jugar con instrumentaciones que yo no había explorado antes, cosas muy acústicas como trabajos con pianos, con vallos, con trompetas, y cosas muy de la línea tradicional rockera, ¿no?, con la formación como muy básica de guitarras bajo batería, y a nivel de lírica siento que es un disco que habla mucho de, como de ciertas reflexiones que me he hecho en los últimos años, ¿no?, sobre todo para mí es plantear como la necesidad de realmente lograr estar en mi momento presente, porque suelo ser una persona o que arrastra cosas que ya se fueron, que están en el pasado, y que me vale la pena seguirlas cargando, o también suelo adelantarme a lo que no ha sucedido y que ni siquiera tengo control, ¿no?, entonces es un poquito para mí importante el situarme en el momento presente y aprender cómo disfrutar más, incluso de cosas que se te escapan por vivir en esta velocidad vertiginosa, ¿no?, de estos años, y pues hay cosas ahí que se reflejan, ¿no?, experiencias que me ha tocado vivir, no perder vida en la vida de mi hijo, y bueno, creo que finalmente también para mí ha sido un proceso de maduración, de búsqueda personal, y que con suerte en el siguiente disco, que se va a ponerse tarde tanto, también descubra cosas nuevas, ¿no?, pero por lo pronto me siento muy contenta de lo que logramos, de haber trabajado con Jerry, y también tiene colaboraciones que son muy importantes, de los músicos muy destacados, ¿no?, en la escena nacional, en la escena internacional, gente que me he topado en el camino por otras situaciones también de trabajo, así que pues ya está fuera del horno y ojalá que le den la chance, que lo escuchen, y un buen tocar en vivo y estar por ahí.